Bueno, arrancamos la última sesión de la mañana de Makers. Federico Muñoz nos viene a contar cosas de Internet de las cosas, fluyendo bits y sobre todo con Bluetooth. Y además es uno de esos makers que viene con cacharros, lo cual es siempre bienvenido. Yo lo siento, pero yo no entiendo una chala de makers donde no se venga con cacharros, ¿vale? Está muy bien ponerlos en las presentaciones, pero si no se enseñan, pues considero que hay algo ahí raro, ¿no? Como cuando vas a una empresa y te dicen, no, si nosotros hacemos IoT y ves todas las mesas totalmente recogidas y demás, ¿no? Dices, bueno, IoT de consultoría, ¿vale? Como entiendo que esto de making la consultoría está un poco más para allá, se puede decir chistes sin ningún problema de consultoría, ¿verdad? Vale, bueno, pues como han dicho, soy Federico Muñoz, llámame Fede. Lo principal, no sé cómo se hacen aquí las charlas, no tengo mucha idea. Yo os pediría que cualquier cosa que tengáis, no sé si puede ser, que me interrumpan y el tema de pasar de las preguntas, pues oye, pues mejor en vivo, ¿vale? Ya que es internet de las cosas, pues eso del tiempo real, pues hagámonos todo en tiempo real, ¿vale? Si alguien te interrumpa, que le avance la mano, tú lo pasas al micro. Perfecto, perfecto. Sí, sí, perfecto. Vale. Perdonadme, ¿por qué he puesto lo de 1x developer? Porque con el hype este que hubo de 10x developer y que todo el mundo era o no era, pues bueno, yo soy un tío sencillo que, bueno, ha desplegado unos cuantos dispositivos en casi todas las ramas donde han puesto antes el compi, pues desde el tema de seguridad hasta el tema de retail, ¿vale? Y bueno, lo primero y antes de nada me gustaría conocer un poco hasta dónde puedo profundizar. Entonces, ¿cuántos de aquí conocéis lo que serían protocolos de comunicaciones bajo consumo? LoRa, CFOX, vale, bien, perfecto. Entiendo que Bluetooth lo conocemos todos, ¿verdad? ¿Pero Bluetooth 5? ¿Conocéis todo Bluetooth 5? Bueno, habéis jugado con Bluetooth 5, ¿no? ¿Con 5-1? Ángulo de llegada y demás no habéis jugado, ¿no? Vale. ¿Conocéis lo que es el gap y todo esto de Bluetooth? ¿Sí? Entiendo que eso le des tú, tío. O sea, el resto de gente por lo que veo que no están contestando, así que lo siento, pero te vas a tener que aguantar con... ¿Vale? Venga, perfecto. Bien. Bueno, pues aún así, hacemos una breve introducción, ¿vale? Una introducción muy básica en el Bluetooth. Muy básica, ¿vale? Simplemente es que cojáis los conceptos más importantes a la hora de desarrollar, pero no desarrollar con el... No desarrollar una aplicación Android de esta de localízame dónde están mis llaves, ¿vale? Que eso no te da de falta, prácticamente, tener ningún conocimiento de Bluetooth, sino un poquito, ya algo de, por ejemplo, pues conectarte a, como decía antes el compi, ¿no? A un wearable y empezar a sacar datos de él, ¿vale? Hablaremos también de lo que es MES y esto de MES realmente no tiene nada que ver con Bluetooth, ¿vale? Se puede aplicar en cualquier protocolo de comunicaciones, realmente es a nivel de protocolo de comunicaciones, pero veréis que una vez que estén juntos, ¿vale? Pues pueden hacer cosas muy chulas. Y como decía antes el compi, ¿no? Voy a aprovechar porque fucharla está bastante bien. El tema ese de las motas que nos van a empezar a medir y demás, bueno, pues tristemente ya lo estamos haciendo. ¿Vale? O sea que si veis alguno que tenéis alguna mota, no he sido yo, ¿vale? Pero posiblemente haya alguien por ahí que lo está haciendo. Bueno. Siempre me gusta poner la historia de Bluetooth. No sé si la conocéis todos o no la conocéis todos. Básicamente se basa en un rey vikingo que los vikingos siempre para arreglar las cosas eran darse de leches. Y, bueno, pues este lo que hacía era básicamente hablar. Hablar, hablar, hablar. Y conseguía, bueno, pues consiguió juntar prácticamente a todos los vikingos. Y, bueno, pues además tenía un diente azul y se le conocía como blatant, ¿no? El diente azul. Entonces los desarrolladores de Bluetooth decidieron, hostia, esta cosita mola, ¿no? Pues vamos a poner este nombre cool y a ver qué pasa. Pues pasa que desde que lo pusieron, pues bueno, Bluetooth no sé cuántos años lleva, pero tenemos prácticamente todos en cualquier cosa que llamamos, ¿no? Bluetooth, perdón, móvil, las pulseras, lo que sea. ¿Vale? Dando más un poquito más en Bluetooth 5, y visto que no, visto que el conocimiento de Bluetooth solo le tienes tú, así que me voy al otro lado, ¿vale? Se ha conseguido mejorar mucho el tema de velocidad, distancias y esto que ahora lo explico, ¿vale? Velocidad. Antiguamente se tenía más o menos megabits por segundo. Eso, pues siendo sinceros, no da para mandar mucha información. Actualmente se ha conseguido ya ir a 2 megabits por segundo. Y te da para enviar más un poquito más de información, pero tampoco nos vamos locos, ¿vale? O sea, no... Esto de mandar vídeos 4K y demás por Bluetooth, lo podrías hacer, ¿vale? Se puede hacer. Se puede hacer. Pero no es... No es lo óptimo. También eso tiene truco, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas con comunicaciones no codificadas y tienen que estar, al final, el dispositivo muy cerca. Larga distancia. Todos los que habéis dicho antes, conocíais protocolos de comunicaciones de bajo consumo, Lora, SIFOS y demás. Pues seguramente sabéis que creo que Lora hemos conseguido el récord, además ha sido aquí en España, de 320 kilómetros, con un pico satélite de estos. ¿Os suena? ¿Sí? Vale, bueno. Se ha conseguido con Lora, ¿vale? Obviamente Bluetooth no lo va a conseguir ni de coña, pero por cómo es. O sea, básicamente Bluetooth va en 2,4 GHz y Lora en este caso es 6.8. Cuanto menos frecuencia, más distancia. Entonces sí, menos velocidad. Bueno, aún así, Bluetooth está alrededor, Bluetooth 5 está alrededor de unos 300, 400 metros. Yo llegué a conseguir unos 332 metros, más o menos, ¿vale? Con estas plaquitas. Que, bueno, les me han dicho que las paso, yo las paso, ¿vale? Porque tampoco sé bien cómo están, ¿vale? Porque ayer mi hija decidió chuparlas y están encendidas. Entonces, de hecho, la demo que tengo, pues no sé cómo saldrá, ¿vale? O sea que... Perdóname, ¿vale? Estas son las cosas de directo y tengo una hija pequeña. Vale. Y por último, el tema de advertising. No sé si lo tengo en la siguiente. Creo que sí que lo tengo en la siguiente. Bueno, la siguiente es otra cosa de coña, ¿vale? El advertising básicamente, luego lo veremos más adelante, Bluetooth puedes, oh, quitando MES, ¿vale? De momento, olvidados de MES. MES es otra cosa. No tiene nada que ver con Bluetooth. Tiene que ver con protocolo de comunicaciones, ¿vale? Bluetooth te deja como tres tipos de conexión. Bueno, sí, tres tipos de conexión, ¿vale? Tendrías una conexión uno a uno, pero que realmente no estás conectado. Tendrías una conexión multi a lo que quieras, ¿vale? Es decir, a nivel broadcast, ¿vale? Que sería esto que se está diciendo de advertising. Básicamente, es tú mandas un mensaje a todo el mundo y todo el mundo lo oye. Y todo el mundo lo oye. En ese mensaje puedes poner, entre comillas, lo que quieras. Antiguamente eran 31 tatos, o sea, tenos de estos, algo. 31 bytes, ¿vale? Pero ahora ya con Bluetooth 5, pues sí, 255. Voy a insistir, Bluetooth 5 mola mucho, pero tiene muchas trampas, ¿vale? Eso de 255 sí y no, ¿vale? Si quieres empezar a usar codificación y quieres empezar a usar tema de redundancia para poder conseguir distancias, bueno, todas esas cosas cambian, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto básicamente es decir, hola, suponemos, ¿eh? Esto es una suposición. Hola, soy Fede y mido 1,82. Y así está este rato enviando, ¿vale? Eso puede leer cualquier persona y ya puede coger el dato tuyo. Ahora es un sensor y dices, hola, soy el sensor que lleva Fede y tiene la frecuencia cardíaca, yo qué sé, a 90, ¿vale? Y lo vas cogiendo. Y no tienes que conectarte, lo cual implica que esto sea muy rápido y consuma muy poco. Porque uno de los problemas bastante grandes a nivel de IoT es el tema del consumo. Y a nivel de autonomía, pues casi todos los clientes lo primero que te dicen es, esto está muy bien, pero para que me salga el ROI me tiene que durar 10 años. No voy a engañar. 10 años, el problema realmente no está en el consumo, realmente está en que la pila se degrada, ¿vale? O sea, pero bueno. Y lo que decía antes, ahora ha salido, pues hace poquito, ha salido un estándar nuevo, que es el 5.1. ¿Vale? Y el 5.1 está centrado mucho en el famoso control este de motas, ¿no? En tenerlos localizados. Pero localizados con una precisión de unos 40, incluso 30 centímetros. ¿Vale? O sea, una precisión muy buena. ¿Cómo se hace esto? Entonces esto se hace o por ángulo de llegada o por ángulo de reflexión. Con 4.2, ya se estaba haciendo todo el tema de ángulo de llegada, se distribuye unas antenas que tienen una matriz de... Las antenas tienen una matriz de antenas y puedes ver por qué ángulo te está atacando. Y en función de eso, puedes determinar, ¿vale? Trilaterando y el ángulo que te llega, puedes determinar con qué precisión, o sea, con dónde estás localizada, ¿vale? Una precisión bastante óptima, alrededor de un metro, incluso por debajo. Y con el ángulo de reflexión, ya no solo lo hacen las antenas, que antes tenías que tener, pues, unas super antenas, ahora ya lo puedes hacer directamente, pues, en un cacharrito de estos. ¿Vale? Entonces, esa es la nueva versión que de momento es una promesa, porque yo no voy a engañar. Luego el kit que tengo es un kit de Tesas de hace ya unos cuantos meses, y ahí sí, sí, está muy bien, pero los algoritmos los haces tú. Y si los algoritmos me los hago yo, pues, entonces, para eso me monto yo la antena y ya está, no le falta que me hagas más, ¿vale? Conceptos básicos. Voy a quitar porque no sé por qué, pero tengo un montón de animaciones y lo entiendo, pero bueno. Conceptos básicos cuando se desarrollan Bluetooth. Bueno. A nivel de conceptos básicos, yo diría que los más importantes, ¿vale? Sería tanto el gap como el gap. Pero por empezar un poco más en orden de, o sea, ascendente, ¿vale? En la pila de Bluetooth, voy a empezar por hablar con el tema de de la capa física. Como os decía antes, en Bluetooth 5 han aparecido tres capas nuevas. Realmente una es virtual, pero bueno, han aparecido tres capas nuevas, ¿vale? Tenemos la básica de siempre, la de un megabit por segundo, que no está ni codificada ni no puede ver el estilo y si te mandan mensajes, pues, si empiezas a tener errores, te tira la conexión y te dice, pues, hola, hasta aquí hemos llegado. Lo máximo que hace es, oye, mándame de nuevo un mensaje que no sé lo que me estás diciendo. Tienes la capa de dos megabits por segundo. Esta capa te consigue dar una velocidad de dos megabits por segundo, está muy bien, pero tienes que tener el dispositivo muy cerca. Con el dispositivo muy cerca estamos hablando de unos 30 centímetros, 40 centímetros, ¿vale? Y ojo, 30 centímetros, 40 centímetros y que no haya nada entre medias, ¿vale? Esto lo llego a probar en ambientes húmedos, Pontevedra, por ejemplo, ¿vale? En una nave y prácticamente era como NFC, no sé si conocéis NFC, pues prácticamente era igual, ¿vale? Entonces, estaba muy bien, pero no me servía para nada. Y por último, el más interesante es el de codificación, vamos, el que, digamos, el que sigue siendo un megabits por segundo, pero va codificado. Y este que va codificado realmente está muy chulo, pero no se consigue cuando quieres empezar a tener codificación interesante, no se consigue tener un megabits por segundo. Voy a explicarme, ¿vale? Porque esto es un poco, incluso yo cuando lo intento explicar, es complicado. Me decía antes, a nivel de comunicaciones, cuando tú te empiezas a tener un fallo en la recepción, lo que haces es dame dato, dame dato de nuevo, dame dato de nuevo, dame dato de nuevo. Pero, hostia, y si hubiera un algoritmo que además de decirme dame dato de nuevo porque veo que esto no tiene sentido, fuera capaz de decir, espera un momento, el dato que me has enviado no tiene sentido, pero soy capaz de recuperar el dato sin que me lo mandes. Ahorarías consumo, posiblemente ahorrarías tiempo, ¿vale? Pues eso es lo que se hace aquí. Lo que se hace aquí es codificar el mensaje redundando bytes. Te des tus redundas bytes, pierdes capacidad de mensaje, pero ganas capacidad o ganas mejoras sobre todo a nivel de batería, que eso es muy importante. ¿Vale? En función de lo que quieras codificar, o sea, en función de cómo quieras recuperar ese dato, pues puedes o duplicar el bit que se envía, ¿vale? O cuatriplicarlo. Si lo cuatriplicas, de lujo, llegas más lejos, pero mal porque te quedas con menos información. ¿Vale? Entonces, bueno, al final hay que balancear un poco y ver qué es lo que necesitas. Bien. Una vez que hemos visto la conexión, la capa física, empezamos ya a el mensaje. ¿Vale? El mensaje, bueno, pues además de el típico preámbulo, las típicas señales para poder ver si el mensaje viene bien o viene mal, tienes lo que sería la cantidad de datos que puedes mandar. Esta cantidad de datos que puedes mandar también tiene un pelín de trampa porque ese precisamente es el de el advertising. El concepto advertising es lo que os decía antes, es el concepto de hola, soy no sé quién y tengo este valor. ¿Vale? Ojo, que ese advertising nuevamente solo es de mando el dato y ya está, pero también te podrían llegar a pedir alguna información adicional. Entonces, aquí realmente estos 257 bytes es donde tú puedes meter tu dato o tu información. Como veis, no nos queda para mucho, pero aún así se están empezando a hacer cosas interesantes. ¿Vale? Luego, el problema es que están grabando entonces no os puedo contar demasiado cosas a las que estamos haciendo, pero, pero bueno, si no, luego cuando terminemos, pues si queréis, lo comentamos. Los conceptos importantes a la hora de desarrollar. Lo que decía, gap y gap. Empiezo por gap. ¿Vale? Perdóname, porque sé que iba de abajo a arriba, pero voy a empezar por el primero en el que se, bueno, por el primero que te enfrentas. ¿Vale? ¿Qué es el de perfil? ¿Vale? Si conocéis cómo funciona el tema de Bluetooth a la hora de conectarte, normalmente sueles tener un dispositivo central y un dispositivo periferal, ¿vale? Un dispositivo periférico. Este dispositivo periférico es el sensor. ¿Vale? Eso es el sensor al que quieres atacar. Y un dispositivo central, por ejemplo, pues un móvil. ¿Vale? Un móvil, una baliza, lo que sea. Normalmente, esto luego tú puedes jugar, incluso podrías hacerte un rol doble en algunos casos en función del chip que pongas y si no, pues podrías ponerte incluso dos chips. ¿Vale? No es la primera vez que en un dispositivo se pone dos stacks de Bluetooth para poder trabajar en ambos roles. ¿Vale? Entonces, cuando te empiezas a hacer la negociación, este periferal es el que manda normalmente ese advertising que hablábamos antes. Y lo manda a través de su capa genérica de perfil. ¿Vale? Entonces, el central también coge su capa genérica de perfil y a nivel de discovery empieza a ver qué mensajes o qué periferas hay. ¿Vale? Una vez que tienes eso, ya podrías, si quisieras, ya podrías conectarte a los atributos que tiene el dispositivo. O sea, el periferal. Ojo, y digo lo de ojo porque normalmente cuando haces esa conexión ya no te puedes conectar a ninguno más. O sea, tú una vez que te conectas, de repente, tu advertising desaparece y ya no se ve. Si os acordáis, eso solo pasa con el periferal porque el central realmente no está haciendo una advertising. ¿Vale? Y el central se puede conectar a varios dispositivos. Sí, podría hacer una topología un poco rara, ¿vale? De 1 a M. ¿Vale? Y aquí es cuando ya te entra pues toda la capa de atributos. La capa de atributos, aunque que venga aquí un profile o perfil, realmente en el sensor no existe como tal. Lo que existe sería el servicio y la característica. Por poner un ejemplo, servicio de de frecuencia cardíaca, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Bueno, pues el servicio de frecuencia cardíaca o realmente el profile de frecuencia cardíaca está compuesto por varios servicios. Pues el servicio de que te da el dato de la frecuencia y el servicio que te da el dato de cómo está el sensor. que eso también es muy importante. No solo para saber cuánta batería le queda, sino incluso para saber cuán degradado está el sensor. ¿Vale? Si es un servicio que ya está metido por defecto en el estándar, en principio son difícil bits, tú no tienes que olvidarte, ¿vale? Es un identificador único, te olvidas, ya está, está todo montado. Es bastante factible que te pongan como varias características asociadas que pueden estar o no, pueden ser opcionales o no, ¿vale? Y si es tuyo custom, pues estás, pues bueno, pues te lo tienes que curar un poco, tienes que empezar a trabajar con identificadores de 256 y, y bueno, es un poquito más complicado. Pero sobre todo pensar que siempre que queráis conectaros, tenéis que ir primero por GAP y luego trabajar por GAP. ¿Vale? Y por último, trabajar realmente con el dato que te interese, que eso lo tienes dentro del servicio en la característica, ¿vale? En la característica se puede decir que es como el dato atómico del sensor. ¿Vale? Bien. Mesh. Ya hemos pasado el Bluetooth, no sé si, pues yo os he dicho que me interrumpiera y si veo que no me interrumpiré ninguno, pues entiendo que el concepto está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Te hace falta esto, ¿no? Sí, sí, por favor, me interrumpirme, de verdad, que si no la... Hace varios años... Sigo sin oírte, pero tú dale. Ah, vale. Vale, hace varios años estuve haciendo pruebas con Bluetooth Low Energy, poniendo varios dispositivos que hacían advertising y usando un móvil para moverme dentro de un edificio para triangular un poco donde se encontraba. Eso con Bluetooth, con lo que has dicho de 5.0, con el tema del ángulo de... Digamos que ha mejorado, es más fiable... Ha mejorado mucho. A ver, tú el problema que tuviste es posiblemente cuando hicieras el tema de advertising lo hiciste por RSSI, ¿verdad? Sí. Claro. RSSI está muy bien para decirte si estoy aquí o si estoy en la sala de allá, allí, ¿vale? Pero es bastante fácil de que incluso no seas capaz de diferenciar si estoy aquí o estoy en los servicios. ¿Vale? Sobre todo porque, por ejemplo, me meto yo entre medias de las comunicaciones y hoy, que llevo bastante líquido metido para el cuerpo, pues te hago polvo. Lo que decía antes, 2,4 gigahercios, caca para el tema de la humedad, ¿vale? O sea, 2,4 gigahercios, humedad, mal, mal, se lleva muy mal. Y las personas estamos compuestas por bastante humedad, ¿no? O por bastante agua. Entonces, principalmente ese es el problema que tuviste. Cuando te vas a... Pero cuando te vas a 5.1 con el ángulo de llegada ya no te afecta tanto porque tú ya no estás mirando tu reducción de potencia de señal. Exacto. Tú ya estás viendo realmente por dónde te llega la señal, ¿vale? Entonces, mejora muchísimo. Yo estoy ahí con un proyecto metido, ¿vale? en el que estamos localizando gente tanto indoor como outdoor pues con una precisión de unos 80 centímetros, ¿vale? Y lo mejor de todo te vas a reír es con Bluetooth Low Energy, no es con 5.1, ¿vale? Pero no te va a engañar, las antenas que estoy poniendo son antenas enormes, ¿vale? Porque eso lo importante es la antena, ¿vale? Al 5.1, cuando ya sea 5.1 ya no será tan importante la antena, ¿vale? Pero ahora mismo si vas con 4.2 y no quieres ir con RSI lo importante es la antena, ¿vale? Habría otra locura que se nos ocurría a nosotros hace ya un tiempo pero que lo intentamos implementar con esas placas que tenéis por ahí pero es que Nordic es así, entonces luego ya si queréis os cuento mis peleas con Nordic que sería el tiempo de vuelo de la señal que sería el mejor de todos. Pero no te voy a engañar, en este caso por ejemplo en Nordic que fue con el que nosotros trabajamos, imposible, o sea, imposible, no sé si lo máximo que podíamos era 30 MHz y con 30 MHz pues tienes un error, no lo acuerdo bien ahora, pero no sé si sea de 5 metros o de 10 metros o una cosa así, o sea, para lo que nosotros necesitábamos, ¿vale? Que era como decía antes el compañero pues tema de seguridad y para tema de seguridad pues necesitas bastante precisión, ¿vale? Sí, claro. Cuando decías lo de 1 o 2 Mbps ¿eso es por cada dispositivo o si estamos varias personas en una habitación usando Bluetooth ese mega se comparte entre todas las comunicaciones? Acuérdate lo que te he dicho, no hay comunicaciones, o sea, tú tienes comunicaciones de central a periferal, 1 a M, 1 a M, pero tú realmente cuando yo me pongo a comunicarme contigo es 1 a 1. Claro, pero yo prefiero, por ejemplo, yo estoy recibiendo de una baliza y ella está recibiendo de otra baliza que son dos aparatos diferentes, haciendo cosas distintas, no hay interferencia, o sea, hay interferencia pero me refiero, eso hasta qué punto disminuye porque todos estamos llevando, llevamos aparatos que conectan con el móvil, entonces estamos usando todos el espectro a la vez. Sí, sí, lo dejo a 4G, o sea, aquí no he puesto la gráfica, tenía por ahí una gráfica puesta, ¿no? De cómo funciona el 4.2 y cómo funciona el 5, ¿vale? El 4.2 te funciona que la advertising solo tiene 3 canales, ¿vale? Que realmente si tú quieres trabajar con advertising que es lo que podrías también querer hacer, Entonces, ¿qué pasa? Que esos 3 canales en 2.4 GHz si empiezas a inundarlo de señal, o sea, pues eso es lo que se llama jamming y el jamming pues se hace en todo, ¿vale? Incluso en GSM o lo que sea, ¿vale? Entonces, vas a tener error y encima tiene la Wi-Fi por ahí, que oye, que la gente no se acuerda de la Wi-Fi pero la Wi-Fi también va a 2.4, ¿vale? Bueno, tienes la de 5, pero vamos, 2.4, ¿vale? Entonces, está jodido, claro que sí. Lo bueno del 5, lo bueno del 5 es que te amplía todo el espectro y te coge todo lo que sería el 2.4, ¿vale? Y además te hace esa redundancia del bit y con esa redundancia del bit tú tienes una calidad o tienes un VER que es, no he hablado de esos términos ni de VER ni de SNR ni esa relación, perdón, relación señal-ruido y demás, pero que tú eres más inmune a las interferencias, ¿vale? Ok. ¿Más? No, te he dado una preguntilla. Sí. ¿Se puede mandar emparejar un emisor Bluetooth, un máster con distintos, estoy pensando en el tema de sonido. Sí, claro. ¿Por qué no hay altavoces Bluetooth multi altavoces todavía? O sea, por lo menos que yo no sepa. Pues es que ahí está el tema, lo que te decía. Uno a uno. Comunicaciones uno a uno. Y va, cuando quieres transmitir cuando quieres transmitir música y no te voy a engañar, la gente normalmente cuando quieres escuchar música, quieres escuchar música con calidad, con una calidad bastante elevada. Eso implica que tu ancho de banda más te vale que le tengas bien, porque si no, entonces uno a uno, comunicaciones uno a uno, obviate, no puedes hacer otra cosa. O sea, tendrías que tener dos emisores Bluetooth para dos altavoces. Sí, de hecho creo que fue Samsung, ¿no? Uno de sus móviles quienes metieron al final dos chips de Bluetooth, ¿vale? Dos stack de Bluetooth para poder conseguir hacer el doble. ¿Con un o el otro con otro y hacer sucesivamente que no te lo más? Eso es, eso es. ¿Más? No, 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 no. Me querías trolear y lo sabes, tío. O sea, ya, 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 eso es verdad. Pero ahora viene la magia, ¿vale? Lo que a mí me gusta decir magia, ¿vale? Que es el mes. Como digo, esto se puede aplicar prácticamente a cualquier, o sea, cualquier, yo iba a decir lenguaje de programación, pero no, obviamente, a cualquier protocolo de comunicaciones, ¿no? Porque esto está un poco por encima, ¿vale? Es más, cómo mandar el dato. Entonces mes, y otra vez las animaciones famosas, a ver si me quito todas, vale. Pues mes inicia, Más o menos con estos problemas, ¿no? Sobre todo en Bluetooth, ¿vale? Es, o sea, cuando me pareo, es que solo puedo ir uno a uno. Y si no me quiero parear y quiero mandar el dato, tengo que hacer podcasting. O sea, pero es que no me interesa. Es que yo quiero, efectivamente, empezar a tener multiconexiones. ¿Vale? Entonces, si yo quiero empezar a tener multiconexiones, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, bueno, como no lo sé, siento que casi todos los que estéis aquí son desarrolladores y el tema de publicación, suscripción y demás, eso lo conocéis muchísimo mejor que yo, ¿no? Bien. Pues se basa en eso, ¿vale? Se basa básicamente en publicación, suscripción. ¿Vale? Y simplemente, tú te conectas o te suscribes a lo que tú quisieras y a partir de ahí empiezas a recibir el dato. Ojo, que eso también tiene truco porque tienes que ahorrar batería, no puedes inundar tampoco los 2,4 gigahercios porque entonces la puedes liar, ¿vale? Entonces, empiezas a crear distintos tipos de nodos. ¿Vale? Dentro de una red. Tienes desde nodos de bajo consumo, son los de bajo consumo, son los sensores que, por lo que decía antes, te suele pedir el cliente que te aguanten 10 años, ¿vale? Por más que tú le explicas que el problema está realmente en la calidad de la batería, pero bueno, 10 años, ¿vale? Entonces, se tienen que dedicar únicamente y exclusivamente a hacer su función y poco más. No tienen que dedicarse a decir, oye, que estoy aquí porque esta red luego va prendiendo y se va haciendo como un autoconfiguración porque va habiendo como pines de respuesta entre la red, ¿vale? Para saber cómo está compuesta, para saber cuál es el camino más rápido y demás, ¿vale? Porque no os he comentado, pero todo este tema de mes va por inundación. Es decir, tú mandas el dato pero no dices por qué ruta tienes que ir en el dato, ¿vale? Simplemente es mando el dato y a partir de ahí los nodos van transmitiendo el dato y la tienes en la mes, ¿vale? Sí, claro. Cuando haces esa red, digamos que tienes esos nodos que es un grafo al final, ¿no? ¿Utilizas algún tipo de algoritmo en concreto o haces como TCP que vaya por donde más rápido pueda? No, es lo que te decía, inundación, comunicaciones por inundación, es totalmente distinto a lo que sería una Wifi, por ejemplo, que tú tienes tu típica tabla de enrutamiento y demás y tienes tu opción A, tu opción B, tu opción C para si no tienes por aquí, no. Aquí, tú mandas el dato e inunda la red con ese dato. Entonces, le llega a todos los nodos. No es decir, joder, pero voy a... Básicamente, tú haces un broadcasting, lo que pasa es que en cada nodo, cada uno tiene una función y lo define esa función en su comportamiento, digamos, ese comportamiento es definido por esa función, ¿no? Bueno, sí o no, es suscripción. Yo estoy suscrito a tu topic, sí, pues entonces recibo. ¿Que no estoy suscrito a tu topic? Pues entonces no recibo. Lo bueno de todo es que puedes suscribirte a tópicos, te puedes suscribir a grupos, te puedes suscribir a mí mismo, me puedo suscribir a mi nodo amigo, ¿vale? A lo de mi nodo amigo ahora veréis, suena un poco de coña el nombre, pero es mi nodo amigo, ¿vale? Sí, entonces es suscripción, o sea, es, uy, este mensaje no es para mí o no es para, o no, yo no quiero hacer nada con él, lo desecho. Y lo bueno que tienes es que, lo que te digo, la red va aprendiendo, va aprendiendo de cuánto incluso tarda su tiempo de vida de mensaje en la red y en función de ello se va metiendo mejoras a la hora incluso de actualizar su velocidad, ¿sabes? Y dentro de cada mensaje puedes poner un time to leave, que es lo que has dicho ahora, o caducan, o le dice el nodo que caduque, ¿eso cómo lo controlas? La verdad, bueno, eso es un poco más complejo, ¿vale? Vale, vale, bueno, pues nada, ya me callo. No, no, eso es más complejo a la hora de explicarlo, pero bueno, a ver, voy a intentar buscar la forma sencilla, vale, la forma sencilla, básicamente es, efectivamente, tú tienes un, tienes una forma que en la parte de mesh se llama estado, entonces tú puedes ver si el estado del dispositivo o del grupo al que tú has ido a mandar a la publicación del mensaje se ha cambiado o no ha cambiado. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tienes muchos dispositivos suscritos a esa publicación y entonces ahí pues se te puede hacer que te meta un delay en la red que no te interesa. Vale, vale, a no ser que me sea algo muy crítico que se encienda la luz o que no se encienda la luz por ejemplo, te pongo un ejemplo, pues a veces me da un poco igual monitorizarlo, pero podrías monitorizarlo. Vale, muchas gracias. Perfecto. Sí. ¿Perdón? Es una especie de red tolerante al retardo en el sentido de que tú envías el mensaje y no sabes cuándo va a llegar. Exacto. De hecho, esto tiene limitaciones, o sea, tiene una limitación, o sea, esto básicamente es por cómo se comporta el tema de inundar una red, tú puedes hacer lo que decíamos antes, o por broadcasting o por sabiendo en qué rutamiento tienes que hacer, o por inundación, inundación tiene ese problema, inundación tiene el problema de que va a llegar el mensaje, pues en principio no lo sabes a ciencia cierta, no llega el mensaje a donde yo quiero, porque eso es importante, ¿vale? Eso tiene una limitación de 125 saltos, el mensaje. Si te vas a Bluetooth 5, perfecto, porque lo que decíamos, 300, 500 metros, puedes conseguir bastante distancia, pero si tienes 200, yo qué sé, ponte 500 nodos y quieres mandar el último mensaje al último, sabes, al último nodo y resulta que te hace más de 125 saltos, lo has perdido, o sea, lo has perdido literalmente, ¿vale? O al menos la experiencia que yo tengo es que lo has perdido. ¿Y no hay acknowledge para que tú sepas si ha llegado el mensaje? Es lo que le decía al compi, es esto, tú tienes, dentro de mes, tú tienes lo que se conoce como el estado, entonces tú puedes ver el estado más que nada porque la red vas teniendo como pines, vas haciendo como un pin y vas diciendo cómo te encuentras, entonces tú puedes ver el estado y puedes comprobar que realmente el mensaje que tú has mandado lo has recibido, pero ¿te interesa hacerlo? ¿te interesa hacerlo? ¿Eres dos otra? Pues depende, depende del caso, pues te puede interesar o no te puede interesar, ¿vale? Esa es la siguiente, esa es la siguiente, pero no ha terminado todavía, son los tipos de nodos, ¿vale? Son los tipos de nodos, estábamos hablando de nodo bajo consumo, que es el nodo, pues oye, que es el nodo tonto, que tiene que aguantar un montón y de hecho que se conecta muy poquito a la red, ¿vale? Y se conecta a lo que se llama el nodo amigo, ¿vale? Se llama así y el nodo amigo básicamente lo que hace es hace su función muchas veces y además lo que hace es almacena los mensajes para el nodo asociado de bajo consumo, ¿vale? Entonces, este nodo asociado de bajo consumo puede coger y decir cómo está el estado a su nodo amigo y a partir de ahí puedes empezar a tener esa, digamos, esa comprobación de si has recibido el dato o no lo has recibido, ¿vale? Luego, bueno, pues luego además tienes lo que se llaman los nuevos relay, los nuevos relay básicamente se encargan de retransmitir esa información que tú quieres y no suelen hacer nada más y me diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues sirve básicamente para ampliar mucho más la distancia del mensaje que consigues, ¿vale? y por último tendrías uno que ya sería la leche porque es la leche porque tiene batería para aburrir y puedes hacerlo de qué vas con él y que hace todo, ¿vale? O sea, hace relay y además, pues bueno, pues te hace toda la parte de mandar datos y demás, ¿vale? y bueno, pues yo quería hacer algo con las plaquitas que tenéis, pero no sé si voy bien o no voy bien. Es que me lleva mucho más de 5 minutos, o sea, bueno, yo si quieres, yo si quieres me lío, o sea, a mí me da igual, o sea, yo, o sea, es que me quedan, ah, vale, 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 bueno, venga, ahora como falle y me habéis dejado vendido, que lo que sepáis, pero bueno, tampoco esperéis, tampoco esperéis mucho, o sea, que esto realmente es una demo de cogea de Nordic, ¿vale? Entonces, pues no os puedo poner, no, 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 voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, las plaquitas que tenéis están muy bien, son muy baratas, molan un montón, de hecho, esta tarea mola más, ¿vale? La paso por aquí, esta tarea súper divertida, porque esto creo que son 30 o 40 eurillos, y aquí se ha dejado, Uy, que estoy mayor, nada, pero programar el Nordic es complicado, ¿vale? Eso es C, C mola un montón, pero cuando te empiezas a meter capas por, mola mucho más que Javascript, ¿vale? Que me lo dijeron ayer, ayer me dijeron que Javascript era malo, ¿vale? Y, 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 y bueno, pues, pasa que Nordic suele llevar una capa de abstracción, para, una capa de abstracción del hardware, que te suele muchas veces complicar más la vida, cuando quieres programar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a ver, bueno, aquí están puestos los tres recursos más importantes, eh, para hacer algo con Mesh, lo primero que hay que hacer, bueno, incluso para hacer algo con Nordic, lo primero que hay que hacer es descargarse el famoso, eh, ID, aunque lo podríais hacer con lo que queráis, si queréis usar, eh, las toolchains de RM, liar, o cualquier cosa de estas, pues podríais, ¿vale? O IAR, perdón. ¿Vale? Una vez que te bajas Sager, que es el ID, pues te encuentras con esto tan apetecible, si habéis programado alguna vez, micros y demás, estaréis acostumbrados, a ir a, sobre todo, a ir a buscar vuestra tabla de interrupciones, y cosas por el estilo. Bueno, aquí, olvidaos, eso no, eso no existe, ¿vale? Eso no existe, esto es, ¿os gusta alguien el arruino? Vale, entonces el chiste, entonces el chiste de arruino no puedo hacerlo, vale, eh, vale, no, 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 porque oye, que, bueno, entonces, a lo mejor os podéis llevar mejor con Sager, ¿vale? Que lo que me llevo yo. Luego tienes que bajarte, eh, para trabajar con Sager, tienes que bajarte, tienes que bajarte lo que sería el SDK específico, ¿vale? SDK de Sager, ¿vale? Y, si quieres trabajar con MES, el SDK de MES. Eso tiene truco, porque tú normalmente lo que haces es, eh, te montas una carpeta, así de rápida, ¿vale? Eh, que sería básicamente esa, ¿vale? Tú simplemente te lo bajas, lo descargas, y a partir de ahí puedes empezar a crear, eh, tus ejemplos, o puedes trabajar con los ejemplos que ya tiene, que ya tiene Nordic, ¿vale? Pero si quieres trabajar con MES, eh, no puedes bajarte únicamente MES, ¿vale? Tienes que bajarte este SDK, y meter el SDK de MES. Y ojo, con lo de meter carpetas aquí, porque de repente, todo lo que son las librerías y demás, eh, empiezan a tener problemas de relaciones, y no te encuentras a librerías, ¿vale? Entonces, eh, bueno, hay que hacerlo con, con cariño. Vale. Eh, pues con una de estas plaquitas que tenemos por aquí, eh, que, no sé por qué, creo que se han quedado, que me he quedado sin batería, pero bueno, da igual, a lo mejor no hay demo, miradlo por el agua, a lo mejor no hay demo. O sea, a lo mejor nos vamos a comer todos pronto. Eh, pues simplemente la conectarías, ¿vale? Pap. Y podrías detectar la tarjeta, conectarte con el J-Link. Lo siento, no puedo hacerlo con, con mi Super Surface, ¿vale? O sea, esto es, las Surface no están hechas para eso, ¿vale? Son oradores para, para palmarles de Javascript, entonces ya está ahí, ¿vale? Pero ojo, si quieres trabajar con micros, yo no te recomiendo mucho trabajar con Linux, ¿eh? Pero oye, imagino que la experiencia te hará, vale. ¿Y si ibas en la rebota, porque trabajas con Windows? O sea, era una pregunta para el... Pues me trabajo con Windows, por dos motivos. Motivo en uno, porque este ordenador no solo es mío, también es de mi mujer, ¿vale? Y mi mujer no se dedica a la informática, ni nada por el estilo, ¿vale? Mi mujer, de hecho, si queréis un piso, vendrá el mejor piso del mundo, ¿vale? Y en eso es la mejor que hay, ¿vale? Pero la informática, pues no la... ¿Es una mala excusa para no hacer un dual boot? No, pero va a hacer una dual boot en una Surface y me avisas también, ¿vale? Y número dos, porque en el trabajo, yo no sé dicho dónde trabajo, porque... Yo trabajo en Indra, ¿vale? Y me obligan a tirar con Windows, ¿vale? Entonces, bueno, conectarías el J-Link, ¿vale? Lo que estaría realmente sería conectarte a un trocito aquí, pequeñito, 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 que no veis, que es todo esto grande. Que es el debugador, ¿vale? Y realmente, te estarías conectando a esta cosita tan pequeña, que es esta de aquí, que es el micro, ¿vale? Y bueno, pues le bajarías el código y podrías elegir el código que tú quisieras, ¿vale? En MES, pues bueno, si queréis, hay un montón de ejemplos, ¿vale? con el que podéis trabajar. Yo he trabajado con el más sencillote, que es el de la luz, ¿vale? Y voy a insistir en que no sé por qué, pues las baterías, me he quedado sin ellas, pero vamos a intentar alerrarlo de alguna forma. A ver, vamos a intentar alerrarlo de una forma. ¿Y qué? ¿Perdona? Pues a ver, yo lo puedo hacer con el móvil y lo puedo hacer directamente con unas horas, así básicamente es ver cómo se hace toda la capa de, porque no se ha hablado nada de MES, del tema de seguridad. Nadie me ha preguntado, no me quiero meter en eso, porque yo no soy ningún experto en seguridad. Eso me lo puedo zampar en cinco minutos. No creo que te deje para la tuya. ¿Cuántas terías de estos descargados de móvil y estas urgentes sí que se va conmigo, ¿no? Claro, eso sí, pero una poco más. Eso, por ejemplo, si tenemos un cargador, podemos probarlo, ¿vale? Ese es superchable. Eso me puede valer. Eso es un USB-C, pero no... ¿Te lo puedo cambiar? Sí, claro, claro. Sí. Perfecto, gracias, tío. Bueno, pues como os decía, no se habla nada del tema de seguridad, pero a nivel de... A nivel de mes, tienes una capa de seguridad bastante potente. De hecho, tienes como hasta tres niveles. Bueno, tres niveles. Tienes por cada cosa de mes, tienes una seguridad. Nivel de red, seguridad. Nivel de dispositivo, seguridad. Nivel de publicación, seguridad. Y es obligatorio, ¿vale? Entonces, lo primero que haces es, cuando generas el código en estas cositas, es tener unas keys. Casi todo se hace por keys. Entonces, tienes unas keys y empiezas a provisionar. Lo primero que haces es un provisionado de la red. Ojo, ese provisionado puede ser dinámico también, puede ser auto. Entonces, tú puedes meter un elemento nuevo, siempre y cuando tengas las keys iniciales que te harían falta para poder hacer, para poder meterte en el provisionado. Y podrías tener, ¿os acordáis esos últimos nodos que os he dicho que eran los nodos, la leche, que pueden hacer de todo? Por eso también te pueden hacer el provisionado, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es la provisión. ¿Vale? Bien, esta está funcionando. Ojo, que a lo mejor también se ha muerto por lo que decía al principio, ¿vale? Que ha estado mi hija haciendo sus cositas y ya os digo que... Y bueno, vamos a ver. Veréis, voy a trabajar... Realmente, esto es lo que llevan cargado, es el ejemplo del iSwitch, ¿vale? Y llevan, si no recuerdo mal, el cliente, ¿vale? Que únicamente lo que te hacen es, te exponen un servicio, te exponen un estado o un modelo, porque puede existir que en mes se trabaja con estados y modelos de lo que sería únicamente un LED, ¿vale? Y podréis ver lo que decíamos antes, si está encendido o está apagado, ¿vale? Y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Si te interesa volver a mandar mensaje, si no te interesa volver a mandar mensaje, lo que tú quieras. Venga, pues vamos a ver. Bien, pues vamos a ver con el móvil. Una aplicación chorra con el móvil, ¿vale? Una aplicación, de hecho, es una aplicación de Nordic, que aunque me meta con ellos, de luego tiene aplicaciones bastante chulas, ¿vale? A ver, a ver si lo coge la primera. Vale, creo que sí. A ver si notará mucho. Yo aquí ya lo veo. Bien. Vale, pues vamos a ver. Pero nada, que tengo un montón de cosas. Cada uno tiene el móvil como puede. Y ya está. Bueno, a ver, nodos. Bueno, aquí tenía un ejemplo que estoy haciendo anoche y no sé si serán justo los dos nodos que he conectado. Creo que no, porque son dos light. No hay ningún switch metido. Un switch te vale para todo el tema de mandar incluso mensaje. Puedes hacer un relay, ¿vale? Lo que decía antes, el nodo relay, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a ver si tengo algún nodo nuevo. Precisamente tengo un nodo nuevo. Será alguno de estos que no lo metí, ¿vale? Y si os dais cuenta, pues lo que decía. Empieza a hacer todo lo que decíamos antes, conexión, discovery y demás. De lo que es Bluetooth. Eso es capa Bluetooth, ¿vale? A partir de aquí, si veis, tenéis las keys y demás, que son la parte de provisionado de la mes. ¿Vale? Provisionas. No le voy a meter nada, ¿vale? Y ahora, pues ahí, a provisionar. Bien. Bueno, pues está haciendo sus cositas. Y, perfecto. Bien. Pues, si no me confundo, será el último nodo que ha metido. Y le podríamos configurar con lo que hiciéramos, ¿vale? Vamos a intentar hacer eso de la suscripción y la publicación. Bueno, la publicación publicaré con el móvil, pero vamos a intentar suscribirnos. Como os decía, en este caso, estos nodos solo tienen un estado, o solo tienen un actuador con el que puedo trabajar, ¿vale? Que sería el genérico, ¿vale? Entonces, voy a configurar ese genérico para que se suscriba, pues no sé, puedes elegir lo que quieras, ¿vale? Desde grupos, o podías elegir lo que quisieras. ¿Vale? No sé por qué ahora no me dejas suscribirme solo a grupos, o a virtual adres. ¿Vale? Pues podría suscribirte lo que tú quisieras, ¿vale? Entonces, te puedes suscribir a un grupo, por ejemplo, de D19, que ya lo tenía creado, ¿vale? Y ya estaría. Ya estaría, pero siempre y cuando no quieras publicar. Cuando quieras publicar, tienes que empezar también lo que he dicho antes, ¿acordaos? Seguridad en todas las capas. En todo lo que quieras hacer, prácticamente, en mes. Seguridad en red, lo habéis visto. Seguridad en... No me hagas pregunta de seguridad, tío. Sí, claro. No me hagas pregunta de seguridad, tío. He dicho que no soy ningún experto en seguridad. De IOT, tío, de IOT. Acuérdate. Sí, sí, sí. Si yo no llegábamos bien. Nada, es una pregunta sencilla. La seguridad, o sea, todo hacéis cifrado de punto a punto, lo hacéis en cada sitio, como... Súper sencillo, vamos. Una pregunta, ¿no? Te has pasado, ¿eh? Te lo digo, eh. A ver, seguridad. Es lo que te digo. Son seguridades, efectivamente, son seguridades que son punto a punto, ¿vale? Sobre todo se hace con keys, con redundancias, A es, creo que es el A es SMC o algo así, ¿vale? O sea, y todo se hace directamente lo que dices tú, punto a punto, ¿vale? Entonces, pero fíjate, se hace sobre todo al principio de la red. O sea, al principio, cuando se empieza a establecer la red, se empieza a establecer las comunicaciones. Luego sí que es verdad que, lo que decía antes, esos mensajes de ver la calidad de la red y demás, de los pindas, te hace que tú sigas estando dentro de la red gracias a esos niveles de seguridad que vas comprobando. Pero no lo compruebas cada vez que envíes un mensaje. ¿Vale? Sí, y, 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 porque te estoy viendo por donde vienes, y, aún así, tienen otros métodos, pero no me preguntes cómo lo hacen, ¿vale? Para el tema de si tú quieres inundar la red, o quieres mandar mensajes basura, o quieres, para poder desecharlos. ¿Vale? Entiendo que irá por key. Vale, vale. Gracias. A ver. Luego, ¿cuándo es la tuya? A las cuatro. No voy a cuárdate, tío. Bueno, está bien, está bien. Vale. Y, bueno, pues ese nodo, que no sé cuál es, está suscrito, ¿vale? Entonces, si me fuera un grupo, y hemos dicho que era de 19, pues, como veis, tengo un dispositivo, perdóname, tengo un dispositivo conectado, ¿vale? Pero, sorpresa, aquí no aparece nada. Hostia, esto es seguridad. Esto es seguridad, falla algo. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué hemos dicho? Tenemos seguridad en la red, seguridad en la publicación. ¿Yo he metido algo en la seguridad en la publicación? No, no he metido nada, ¿no? Espero que sea por eso, porque si falla, yo no quiero saber nada, ¿vale? Bien. Pues si os dais cuenta, que arriba te venía una piquita para hacer el bomb. ¿Vale? Entonces, tienes que meterlo, ¿vale? Y si no me falla, que podría, debería de ya empezar a aparecer. ¿Vale? Es lo que os digo, seguridad en todos los niveles. Y es obligatorio de mes. Obligatorio. ¿Vale? Si no, olvídate. Y bueno, pues si puso un, supuestamente un on, pues, se enciende, ¿vale? No tiene mucho más truco, ¿vale? Se enciende la lucecita y si le pongo un off, ¿vale? Pues se apaga, ¿vale? Pero ese on, ese off, tú lo puedes consultar porque es el estado de la placa o el estado de esa característica. Hostia, característica, si es lo primero de Bluetooth, sí, puedes consultarlo, característica, estado. Y puedes saber, ¿vale? Si ya ha llegado el mensaje o no ha llegado el mensaje realmente. Y bueno, pues a ver, sigo, ya he terminado la demo, ¿vale? Una demo chorra, pero alguien me dijo que si no hacía una demo, pues no parecía un maker. Entonces, bueno, pues, pues, voy a tirar con ella. Vale, perdonadme porque creo que se me está yendo las manos, ¿eh? Si... Yo lo intento, de verdad, pero es que yo hablo mucho. Bueno, ¿y con todo esto qué hago? Pues... ¿y qué no hacéis con todo esto? O sea, lo que hemos dicho antes, las motas que te registran y que sabes dónde estás y empiezas a inundar la red y empiezas a ver si un tío se está moviendo donde no debía moverse, que eso no es tan preocupante, si está haciendo su trabajo, no lo está haciendo, que eso es más preocupante, ¿vale? No sé, por ejemplo, a nivel de deporte, no sé cuánto de aquí, por ejemplo, nadáis o hacéis algo en una pista de atletismo o cualquier cosa por el estilo y dices, joder, el GEMI Bluetooth no llega, ¿no? O es que el reloj este tan molo que tengo está muy bien pero me dura un día la batería. Pero es que tú imagínate tener aquí los sensores y luego tener en la propia pista de atletismo tener los relés para poder crear una mes, ¿vale? y empezar a jugar y ver en qué punto estás. Esto es muy interesante sobre todo cuando empiezas a trabajar en entornos indoor-outdoor, cuando empiezas a trabajar en entornos, a lo mejor estamos hablando de tres o cuatro campos de fútbol, ¿vale? Ahí es cuando realmente el tema de la mes empieza a tener sentido, porque empiezas a tener un consumo muy bajo, empiezas a tener sensores muy baratos, porque sensores que prácticamente no tienen ni consumo ni material ni apoyo del estilo, empiezas a tener distancias muy largas, ¿vale? Y bueno, no tengo que preguntas nada y como tengo que ser muy rápido, pues, lo que necesitéis, de verdad, igual que habéis preguntado ahora sin ningún problema, ¿vale? ¡Gracias!